Infraganti sorprendió la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a tres personas de nacionalidad venezolana prestando servicios de odontología sin cumplir con la normatividad que exige el Ministerio de Salud en Colombia. Hay quejas allegadas a la oficina de gestión SOP por parte de la comunidad araucana en donde aludían que estaban prestando servicios de montura de ligas, montura de bráquer, el servicio de odontología y ortodoncia por parte de personas presuntamente venezolanas. La oficina de gestión SOP se desplazó hasta esta dirección en donde encontramos infraganti esta prestación de servicios por parte de más o menos tres personas. Según Andrea Perea, funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a estas personas se les incautó los insumos y equipos que tenían en el lugar. En esta diligencia que se realizó por medio de la oficina gestión SOP se decomisó inmediatamente los insumos y los aparatos que estaban utilizando ese día, encontrándose depiladores, cortacutículas y en el momento estaba una persona accediendo, colombiana accediendo a esos servicios de salud no autorizados. Este acompañamiento lo realizamos junto con la Policía Nacional y de una vez se desmontaron toda la publicidad que tenían y se decomisaron inmediatamente los implementos que estaban utilizando. La funcionaria le hizo un llamado a la comunidad para que no acudan a estos sitios clandestinos que pueden ser peligrosos para su salud. Nuevamente hago un llamado a la comunidad araucana que recuerden que es la vida de los araucanos que están en riesgo si accedemos a estos servicios de salud sin contar con el personal leudonio mínimo o la infraestructura mínimo para poder prestar servicios de salud. Recuerden que todo esto es un trabajo mancomunado para todos tener una excelente salud. El operativo se realizó en conjunto con la Policía Nacional y la Oficina de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.